Si quieres escuchar mejor las estaciones de FM, quieres ver TV digital y quieres ver TV análoga también, quedate en este video porque vamos a realizar una antena que te va a servir para todos estos aparatos. Vamos a utilizar tubo de aluminio, en este caso de 6 milímetros de diámetro y vamos a cortar 2.54 metros. Luego vamos a marcar a la mitad que es 1.27 metros. Todas las medidas de este proyecto están totalmente detalladas en este video. Desde ese centro vamos a marcar 62 centímetros hacia un lado y 62 centímetros hacia el otro lado. Estas medidas serán de referencia que nos indicarán que a partir de aquí tenemos que comenzar a doblar nuestro dipolo circular. Así es como se la denomina a esta antena, no la inventé yo. Es una antena que ya tiene muchísimos años, fue investigada y realmente tiene unos muy buenos resultados. A esos 62 centímetros vamos a comenzar a doblar que como es un tubo de 6 milímetros de diámetro es muy fácil y maleable poder doblarlo con las manos. Si bien también puedes hacerlo con una dobladora de tubos profesional o alguna de las tantas que hay caseras hechas en YouTube. Vamos a darle esta forma de dobles y vamos a tenerla en cuenta que debe tener una medida o separación interna de entre 4.2 y 4.5 centímetros. Esto a lo largo de toda la antena. Una vez que tenemos plegado y bien hecho prolijo la parte del doblez, volvemos a medir hasta llegar a la medida adecuada que tiene que ser entre 4.2 y 4.5 centímetros del lado interior. Medimos las veces que sea necesario y así mantenemos esta misma distancia de separación a lo largo de toda nuestra antena. Una vez que tenemos el pliegue de este lado pasamos al otro lado que de aquí desde el centro, como habíamos medido 62 centímetros hacia el otro lado, haremos la misma operación comenzando a doblar a partir de esta medida. Es muy importante que tengas en cuenta las medidas y la construcción tal cual como se detalla en este video para que esta antena te funcione correctamente. Si empiezas a hacer modificaciones de lo cual se aleja de lo que es la construcción de esta antena, puede que no te funcione. Y entonces seguramente me vengas a reclamar al canal y no pueda darte una respuesta adecuada ya que no sé cómo la has confeccionado. De este lado hacemos exactamente lo mismo, debe medir entre 4.2 y 4.5 centímetros de separación interna. Vemos que coincide, aquí está el centro y la separación con estas medidas queda de esta forma. Esto va a tener forma circular. Vamos a un resumen, el largo de la varilla que es de aluminio, de entre 6 a 10 milímetros de diámetro, tiene que tener 2.54 metros de largo. Marcar a la mitad que es 1.27 metros de largo y de esa mitad marcar 62 centímetros hacia cada lado. Para el tema de dar la forma circular, nosotros vamos a utilizar cualquier elemento, en este caso yo encontré esta vieja aspiradora, que tiene unos 34 a 35 centímetros de diámetro, lo ideal es que tenga 40 centímetros, si ustedes consiguen algo de 40 centímetros de diámetro va a ser excelente. Pero tiene que ser ancho, ¿por qué? Porque tiene que entrar bien nuestras dos varillas o la varilla ya plegada. Una vez que tenemos, yo con esta de 34 le vamos a dar esta forma y luego lo vamos a agrandar o ampliar un poco el diámetro con la mano. Vemos que es fácil de plegar, fácil de doblar y dar esta forma circular. Vamos a ir dando primero de un lado y luego del otro hasta que quede casi prácticamente un círculo perfecto. Esto lo que nos va a ayudar es que nos quede un círculo muy, pero muy parejo, utilizando lo que pueden utilizar ya sea un tacho, una cacerola o algún elemento que tenga, como les digo, entre 35 y 41 centímetros de diámetro. Eso es lo ideal, pero con esto tampoco es imposible. Buscamos plegar y dar así la forma circular a nuestra antena y miren cómo va quedando. Este lo que tiene la ventaja que esté el aluminio o el cobre es muy fácil de manipular y de poder doblar, ya que es un metal que es bastante maleable. Ahí simplemente agrandamos un poco de la medida para que nos dé aproximadamente 41 centímetros de diámetro. En esta parte que es el extremo, como queda una forma algo recta, le damos la forma circular para que tenga una terminación o acabado parejo en este sector, ya que deben coincidir la parte de nuestro dipolo, la parte de arriba con la de abajo. Así va quedando, de este lado va a tener una separación, que ahora te vamos a pasar las medidas. No nos adelantemos y vamos paso a paso, ya que traté de explicarlo lo mejor posible con imágenes con mucho zoom, para que puedas prestar atención y hacerlo al detalle. Vemos que la separación de este lado va a tener una medida adecuada y el diámetro total es de unos 41 centímetros. De este lado, que es la parte donde irá la conexión, también tiene que tener una medida que será de 25 milímetros, pero luego te voy anotando todas las medidas para que las tengas a mano. En el extremo, lo que es de la antena, aplastamos o presionamos con alguna pinza para poder facilitarle el perforado, ya que aquí irá conectada la parte del cable o el balón según sea necesario, que también te lo voy a explicar más adelante. Como no presionamos muy fuertemente con esta pinza, también lo podemos hacer con algún martillo y golpeando hasta dejarlo lo más chato posible. De esta forma nos va a permitir realizar la marcación a 3 milímetros del borde, con un punzón o un clavo para poder facilitar el perforado con una broca que tendrá que ser entre 2.75 y 3 milímetros de diámetro. Una vez ya aplastado, pasamos a realizar la marcación. Ya sabes, si te gusta todo este tipo de videos, regalame un like, suscríbete al canal y dejame un comentario de qué parte del planeta nos estás viendo. Es muy importante para nosotros que te suscribas y que mires los videos y si los puedes compartir por redes sociales, según los creas conveniente o con tus amigos, para que puedan realizar este interesante proyecto, te estaremos muy agradecido. Una vez que marcamos con el punzón, en este caso, ya estamos en condiciones de realizar la perforación. Utilizamos, como te decía, una broca que tiene unos 2.75 a 3 milímetros de diámetro. Esta es la medida que vamos a utilizar prácticamente para todas las perforaciones que tengan conexión y sujección de la antena a la parte del boom o la parte del mecanizado. Seguramente queda algún tipo de rebaba, cuando realizamos algún tipo de perforación o corte de metal, que simplemente lo podemos corregir con una lima o, si no tenemos una lima, también lo podemos realizar con una lija. De esta manera quedará bien la superficie para poder colocar los tornillos. Esta antena está calculada para FM, pero tiene resonancia, o sea, frecuencias en la cual también puede responder, que corresponden a la parte de TV digital y TV análoga. Vemos que el diámetro final de nuestra antena o nuestro proyecto tiene 41 centímetros. Ahora vamos a utilizar un caño cuadrado, o boom, como le llamaremos, que es de 20 milímetros por 20 milímetros. Esta es la medida ideal y este va a ser el sujetador de la antena y a su vez va a tener un sistema para colocar o sujetar al mástil y que quede la antena bien centrada. Marcamos a 42 centímetros y vamos a realizar un corte que es el único que utilizaremos de este material. 42 centímetros. Como te decía, esta antena fue probada no solo para FM, ya que está calculado principalmente para FM, sino que tiene frecuencia de resonancia, bien dicho, para que todos ustedes entiendan. Recepción también que logramos en la parte de UHF, que es la parte de TV digital, y también resuena en una porción pequeña de la parte de la TV análoga o la vieja TV, los viejos TV que no tenían sintonizador digital, TV de tubo y demás, también te servirá si estás a unos 15 o 20 kilómetros de las antenas transmisoras. Es importante también saber hacia dónde se encuentra la antena transmisora y con qué potencia transmite para saber qué tipo de antena vamos a precisar. En este caso vamos a realizar un embellecimiento, digamos, del material de aluminio, simplemente utilizando lana de acero para dejar un acabado más profesional. Yo sé que mucha gente estaba esperando este tipo de antenas, se la he prometido a muchos. Esta es una antena omnidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que recibe en todos sentidos. Tiene un lóbulo de radiación, que lo vamos a mostrar más adelante, que si bien no es perfectamente omnidireccional, pero se asemeja a lo mismo. O sea, recibe en todos sentidos. Marcamos en el extremo del boom la mitad para saber o tener ya ahí noción dónde atornillaremos el centro de nuestra antena y que quede perfectamente centrada. Al boom o caña cuadrado lo vamos a marcar en su mitad y a su vez longitudinalmente a lo largo del tubo. Esta referencia, ya que es de 20 milímetros, la mitad son 10 milímetros, nos va a servir para poder centrar el resto de los materiales y que nos quede todo perfectamente y armónicamente logrado. Para la sujección, lo que es al mástil principal, vamos a utilizar una varilla roscada que puede ser de 6 u 8 milímetros de diámetro y vamos a cortar entre 16 y 17 centímetros. Le vamos a colocar su tuerca para que sea más fácil, y no sólo el cortado, sino la parte del plegado. Simplemente lo colocamos en una morcella. Este sistema lo habíamos realizado, se lo había mostrado a todos ustedes, cómo pueden hacer de fácil esta sujección para poder colocarla al mástil. También pueden utilizar una gran pomega que es más sencillo del trabajo. Una vez que cortamos, quitamos la tuerca, pasamos una lima en los extremos y luego vamos a marcar la mitad. Nosotros cortamos de 16 centímetros, por lo tanto marcaremos la mitad para tener de referencia y así comenzar a hacer una especie de curvatura. Como te digo, si ustedes tienen una dobladora de caños profesional, lo pueden utilizar, les quedará mejor el trabajo o pueden realizar alguna de las tantas que hay caseras hechas en el canal de YouTube. No en el nuestro, sino de algún otro creador de contenidos. Le damos una forma circular que abrazará a nuestro mástil. Como te decía, si es mucho más simple para todos ustedes, colocar una gran pomega en el centro también será viable. En mi caso, justo no nos dimos cuenta y no estaba grabando la parte del video, así que aquí quedaron las perforaciones ya realizadas, pero simplemente están hechas en el centro del boom. Van a ir aquí colocadas y simplemente esto lo que hace es sujetar nuestra antena a un mástil. Esto va a ir de esta manera, aquí va al mástil. Obviamente una vez que lo colocamos le pondremos o colocaremos arandelas con sus respectivas tuercas y ya tenemos la parte de sujección al mástil. Un problema menos por resolver. Esta es la posición en la que debe ir. Este es nuestro boom o caño principal, que solamente su trabajo es sostener a la antena. Este boom o este elemento no trabaja con la antena, por lo tanto, si tienen una maderita, la maderita obviamente se va doblando con el tiempo, también lo pueden utilizar si es que no consiguen tubo cuadrado de aluminio. Vamos a perforar del borde a unos 8 milímetros para realizar la sujección de nuestra antena. Como te digo, este caño cuadrado simplemente sostiene a la antena, no hace otro trabajo más que ese. Por lo tanto, si no tienes aluminio, puedes reemplazarlo por una madera de similares medidas. Por ahora, con tornillos sujetaremos a la antena al boom de este lado, que luego lo vamos a cambiar y ya te voy a explicar por qué motivo. De este lado tiene que quedar centrado aquí para que no toque con la antena. Nosotros utilizamos una T que se consigue en las ferreterías, que es esto que se utiliza para riego o para colocar mangueras de agua. Simplemente esta T que es de media pulgada la introducimos en nuestro boom y así va a sujetar la antena de este extremo, que lo vamos a hacer de manera muy pero muy sencilla, ya que la separación tiene que ser entre 5.5 centímetros a no más de 6 centímetros entre los extremos de nuestra antena. Una vez que lo marcamos, pasamos a medir la separación y a volver a marcar donde realizaremos las perforaciones, porque nosotros la vamos a sujetar con precintos plásticos. De esta manera queda sujetada nuestra antena en este extremo. Luego pasaremos a la otra parte, que es la más importante, que es donde irá el conexionado. También te vamos a mostrar las dos formas de conexionado posible para esta antena, para todo tipo de aparatos, ya que sirve no solo para TV, sino también para radio y radios que tengan entrada de 75 ohms o 300 ohms. Una vez que marcamos, hacemos dos perforaciones de un lado, que va a sujetar el dipolo de un lado y luego del otro. Simplemente estas perforaciones son para que pueda pasar el precinto. Nosotros utilizamos una broca de 4 milímetros y unos precintos que miden aproximadamente 15 centímetros de largo. Una vez que lo colocamos, pasamos a instalar los precintos sujetadores del dipolo. Paso seguido, vamos a sujetar o a ajustar lo que es esta T al boom metálico, realizando una perforación pasante en el centro. Es muy importante que tengas en cuenta que esta antena es para el exterior, por lo tanto, debes ir colocada al exterior y cuanto más alto, mejor será aún. Medimos ahí, antes de presionar, de apretar lo que son los precintos, que tenga la medida adecuada entre 5.5 y 6 centímetros de separación. Una vez que lo tenemos, pasamos a ajustar y cortar los precintos. Como te decía, te tenés que quedar hasta el final del video para que puedas ver las pruebas, no solo en radio FM, si bien acá es algo complejo, porque están muy, pero muy pegadas y está llena de estaciones todas clandestinas. También lo probamos como TV, recibiendo no solo la TV digital, sino la TV análoga. Ahora vamos a realizar un mecanizado que va a sujetar de manera segura a nuestra T plástica. Simplemente hace una perforación con una broca de 2.75 a 3 milímetros de diámetro, pasamos de lado a lado y colocamos un tornillo con arandela y tuerca. De esta manera quedará sujetada por este extremo la antena. De una manera, traté de hacerlo lo más profesional, como muchos me venían pidiendo o solicitando. ¿Qué significa que una antena sea omnidireccional? Que recibe en todos sentidos. Prácticamente en todos sentidos. El lóbulo de radiación, por ahí tiene una pequeña deformación en los extremos, en esta parte y en la parte donde va el conexionado, pero es muy leve. Se la denomina omnidireccional por esas condiciones que tiene de recibir estaciones a todo su alrededor. ¿Esto qué pasa? A pesar de que tiene una buena ganancia, un poco más de 4 dB de ganancia esta antena, lo que hace que te permitirá captar señales que tengas todas alrededor, pero no a larga distancia. Porque ahí tendría que ser direccional y no omnidireccional. Vamos a utilizar cualquier elemento aislante. Yo utilicé un trozo de caucho de unos 20, tiene que ser entre 18 a 21 milímetros de alto, ¿no? Porque acá va a ir colocado la parte del conexionado. Tiene que ser aislante, ¿sí o sí? Si no, pueden utilizar un trozo de madera, algún flexiglas, algún PVC o algún otro elemento que sea siempre aislante. Vamos a marcar una separación que tiene que tener, acá en los extremos, entre 2.3 y 2.5 centímetros de separación. Yo voy a cortarlo, lo pueden dejar, en este caso, pueden haber dejado todo este elemento aislante completo, pero para no darle peso a la antena, voy a cortar solamente la parte que voy a utilizar. Lo mismo con cualquier elemento plástico o aislante que consigan, que tenga entre unos 2 centímetros de alto aproximadamente. ¿Por qué 2 centímetros de altura? Porque más los 2 centímetros del boom nos va a dar aproximadamente la altura o la separación, que como dijimos, tiene que ser de unos 4.2 centímetros. Simplemente nosotros cortamos, una especie de rectángulo como nos quedó, y ya tenemos el elemento aislante que no sólo va a sostener el extremo de nuestra antena, sino que nos va a ayudar a realizar el conexionado de nuestra antena. Una vez que lo tenemos ya aquí, pasamos a marcar el centro de este aislante para poder sujetarlo y que quede firmemente con el boom o caño principal. Aquí es donde vemos que vamos a quitar el tornillo este que habíamos colocado principalmente en la parte de abajo, para colocar un único tornillo que va a sujetar la parte del aislante, el boom y la parte inferior de la antena. Simplemente con una broca de 3 milímetros pasamos a perforar el elemento aislante, el tornillo pasará por aquí, luego pasará por el boom y sujetará la antena del otro extremo. En el otro extremo, de este lado, sí, no hay problema que toque, obviamente, con el boom o caño metálico, porque en este punto central la ganancia o la energía que tiene esta antena es prácticamente cero, para que ustedes lo comprendan de forma sencilla, por eso es que va sujetado directamente al elemento metálico, ya que voy a tener seguramente consultas de aquí estás mandando la antena más y demás. Pero bueno, se necesita tener conocimientos de radiofrecuencia para poder entender estos temas, que no quiero interiorizarme para no confundirlo y que esta antena la pueda realizar cualquier persona. Esta antena la puede realizar cualquier persona, no hace falta que seas experto, ni matemático, ni técnico, nada. Cualquier persona con un poco de habilidad y estos materiales puede realizar esta antena, que es muy buena, yo diría una de las mejores antenas omnidireccionales para captar estaciones de frecuencia modulada o estaciones de FM. Así es como debe quedar, miren qué bonita que está quedando. Sujetado de un lado, sujetada del otro, con el soporte para el mástil de este extremo donde va a ir la conexión, que ahora te voy a explicar que hay dos formas de conectarlo. Una, ya sabemos que esta antena es de 300 ohms, por lo tanto, si nuestro cable coaxial es de 75 ohms y nuestro TV, obviamente que ya son de 75 ohms, precisamos que lleve este balloon. Este balloon adapta la impedancia para un cable coaxial y que así puedas conectarlo a tu TV. Ahora, si tu TV es de los viejísimos, que también lo hay y tiene entrada de 300 ohms, necesitarás utilizar cable chato. Este cable chato que es para antena es de 300 ohms. Por lo tanto, aquí tenemos antena de 300 ohms, cable chato de 300 ohms y entrada de antena o de tu radio FM, si es que lo tiene de 300 ohms. En nuestro caso, para la radio, vamos a probar con 300 ohms, porque mi radio tiene entrada de 300 ohms. Vemos la separación, aquí le falta un poquito de altura, simplemente lo completamos con estas arandelas hasta llegar a la medida adecuada, que como dijimos, tiene que ser, en mi caso, de 4.2 centímetros de separación interna entre las varillas. Con estas arandelas llegamos a la altura necesaria para poder colocar los tornillos que van a sujetar de este extremo y a su vez a los cables de bajada. Utilizamos arandela, también en la parte superior, para que tenga un mejor agarre con el cable o el sistema de bajada. Simplemente lo vamos a presentar, vamos a dar unas cuantas vueltas, no a presionarlo totalmente, para poder facilitar luego el colocado, ya sea del balón o del cable chato para la bajada de 300 ohms. Como te decía, en nuestro caso, nuestro receptor de FM tiene una entrada de 300 ohms, por lo tanto, tengo que utilizar cable chato directamente, sin balón, conectado a esta antena. Aquí estamos colectando, iría si lleva balón, va de esta forma, debajo de la arandela, va el balón, y en este caso es para probarlo con la televisión. ¿Por qué? Porque el cable coaxial es de 75 ohms, y la entrada de los TV son de 75 ohms, los TV actuales o modernos. Acá hay otra controversia que también muchos me dicen, ¿me servirá por un Smart TV? Smart TV no tiene nada que ver con sintonizador digital. Smart TV te indica solamente que tu TV se conecta a internet y no tiene nada que ver con sintonización. Aquí le colocamos el analizador de antenas, y a pesar de que se nos vio borroso en esta parte, estaba resonando en 98 MHz la frecuencia central de recepción, por lo tanto, es excelente. Si tienes una radio que sintoniza entre 88 y 78 MHz, esta antena tiene las medidas ideales para la recepción. Aquí te dejo con la prueba que vamos a realizar, aquí te muestro, mi receptor tiene entrada de antena para 300 ohms, por eso utilizamos cable chato conectado directamente al TV. Aquí pueden ver la diferencia, espero que no me corten el video por el tema del audio, ya que en la FM prácticamente son todas estaciones de música. Y ustedes saben, la música tiene copyright, miren la diferencia. Me costó mucho encontrar zonas libres en FM, pero bueno, aquí estamos con la prueba para TV. Para TV encontramos que resonaba en 568 MHz como frecuencia principal con 75 ohms y un balloon, ¿ven? Ahí yo coloqué el balloon para probarlo con el TV, porque la antena es de 300 ohms, debo adaptar a través del balloon para bajar con un cable coaxial que es de 75 ohms y la TV de 75 ohms. Esto lo explicamos en unos videos teóricos que te lo dejo aquí arriba, para que puedas ver por qué se utiliza balloon, por qué se adapta a impedancia, por qué tiene que ser o todo de 300 o todo de 75 o bien utilizar adaptador de impedancia para minimizar las pérdidas. Vemos que sintonizó 33 canales de TV digital y 4, 4 canales de la TV análoga que la tengo a 22 kilómetros a las antenas transmisoras. Este TV, este canal, perdón, es análogo. El siguiente es de menor potencia, este canal es uno de los que menos potencia tiene, pero se ve un poco de lluvia, simplemente moviendo un poco la antena logramos una mejoría. Este canal también es análogo de la vieja TV analógica para los viejos TV de tubo, tubos de CRT y demás. Y aquí pasamos a las imágenes digitales. Muy buena recepción, sirve para TV FM, para TV digital, para TV de la vieja VHF o la vieja TV análoga. Esta antena es fenomenal. Espero que la construyan, me dejes el comentario, cómo te resultó y cómo terminó. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!